Escucha y te diré, la bella historia de un amor muy puro y fiel, de aquel quien a la muerte se entregó por ti. Aleluya, su silla, ponerse cómodo allí, dígale al que está a su lado, todos necesitamos un Natanael. Dígale, necesitas un Natanael, su nombre hermano. Mira el texto que hemos leído, es una escritura que hermano amado escribió nuestro hermano Juan, conocido como el discípulo amado. Y Juan hermano, según los eruditos, escribió este evangelio después de aquella revelación del Apocalipsis. El Juan, el escritor hermano de este evangelio, fue el mismo el que se le fue revelado el libro de Apocalipsis. Y algunos eruditos hermano afirman que después de aquella revelación, después de aquella, hermano, tremenda experiencia donde Dios le mostraba a Juan el futuro, el fin de las cosas. Por su sonobre nombre hermano, como el discípulo amado, la gente quería escuchar, de parte de Juan, los acontecimientos de Jesús en esta tierra. Ya había escrito Mateo, ya había escrito Lucas, que no estuvo presente con Jesús, había escrito Marcos, llamado y ahora le tocaba el turno a Juan. Nosotros vemos hermano, que el evangelio de Mateo, intenta mostrar a Jesús, intenta mostrar a Jesús, como aquel Mesías, como el enviado por Dios. Vemos, vemos como, Lucas, hermano amado, muestra a Jesús, de una manera hermano amado, que llama poderosamente la atención. Porque Lucas muestra, aleluya, de que Jesús, verdaderamente, si era el Hijo de Dios. Marcos, Marcos, lo muestra, hermano amado, como aquel siervo. Marcos, mostró a Jesús, en constante movimiento, en la obra, aleluya, que él vino a hacer a esta tierra. Pero cuando, a Juan el discípulo amado, le toca hablar acerca de Jesús. Él muestra a Jesús, como Dios. Él muestra, mi amado, de que el Hijo de Dios, viene hermano, del propio seno, de Dios. Por eso el texto dice, en Juan 3, 16, que de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque, entre otras cosas, hermano, la gente dice que es Hijo de Dios. Pero, para poder ser Hijo de Dios, hermano, hay que aceptar a Cristo y caminar con Cristo. Porque el único medio por el que podemos llegar a ser hijos de Dios, es, hermano, obedeciendo y aceptando las enseñanzas de su Hijo, Jesucristo. Del resto, mi amado, todo aquel que no obedece, todo aquel que hace lo contrario a lo que dice la Palabra, aleluya, no es Hijo, sino Criatura de Dios. Fuimos, fuimos creados por Dios, pero la única forma, hermano, amado, de convertirnos en Hijo, es por medio de su Hijo, Jesucristo. Es por medio de la sangre, aleluya, que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Mi amado, y Juan muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y la Biblia dice, hermano, de que en cierto momento, aleluya, Jesús quiso ir a Galilea. Cuando Jesús, hermano, iba a Galilea, la Biblia dice de que, de repente, Jesús se encuentra con Felipe. Se encuentra con Felipe. Y el llamado que Jesús le hace a Felipe, mi amado, no era de pronto endulzándolo, no era dándole golosina, no era de pronto prometiéndole un ministerio. La Biblia dice que cuando Jesús halló a Felipe, lo único que le dijo que fue, sígueme. Sígueme, mire, el lugar, hablando geográficamente, donde Jesús hizo más milagros, donde Jesús desarrolló, hermano, amado, su ministerio, fue en Galilea. Fue en Galilea, mi amado, donde Jesús resucitó a la hija de Jairo. Fue en Galilea, donde Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Fue en Galilea, donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Ellos habían visto, aleluya, en Galilea, de que Jesús, aleluya, era una persona, aleluya, totalmente diferente al resto de todo el mundo. Y qué lindo, mi amado, es que la gente empiece a notar, de que tú eres totalmente diferente al resto de los que los rodean. Todo el mundo sabía de la fama de Jesús. Y cuánta gente no escuchó de Jesús, hermano. Y Jesús le dice, vamos, sígueme. Pero ellos dicen, no, todavía no. Todavía no es el tiempo. Pero la Biblia dice que él llamó a Felipe y le dijo, sígueme. Y dice el verso 43, 44. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe, escucha bien, a Dios se encontró con un hombre llamado Natanael. Natanael. Y la Biblia dice, mi amado, de que cuando que, aleluya, Felipe se encuentra con Natanael, le empezó a evangelizar. Le empezó a decir, Natanael, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés. Oye, qué tremenda noticia, hermano. En Israel estaban en esa expectativa. En Galilea también estaban en esa expectativa. Es como si usted, hermano, entendiera que dijera en la costa. Aquí en la costa estaba Barranquilla, Galapa, Soledad, Malambo. Hay varios pueblos. Y en Galilea, escuña bien, había un territorio conocido, como Nazaret. Había un territorio conocido como Nazaret, donde Jesús, mi amado, creció. Por eso, a nuestro amado, a nuestro Cristo, a nuestro Salvador, se le conoce como Jesús de Nazaret. Es un hombre, hermano. Y la Biblia dice, de que Felipe se encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. No todo el mundo podía creer en eso, hermano. No todo el mundo podía creer en eso, hermano. Y la Biblia dice, mi amado, Aleluya, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Aleluya. Y llama la atención, hermano. Porque si podemos analizar algo, este es el corazón, prácticamente, de este relato. Porque la respuesta que da Natanael a Felipe, con gloria al Señor, no es que de pronto era verdad o era mentira. la respuesta que da Natanael, Aleluya, no es una respuesta o gloria al Señor de pronto que se espera de Felipe. La respuesta que se encuentra Natanael, perdón, Felipe, es que Natanael le dice, Aleluya, de Nazaret puede salir algo de bueno. no le dijo con gloria al Señor ni siquiera. ¿Dónde está, para ver si es verdad? ¿Dónde está que yo quiero verlo? Vamos a ver si es verdad. No. La incredulidad de Natanael lo llevó inmediatamente a reprochar lo que estaba diciendo Felipe. La incredulidad de Natanael lo llevó inmediatamente a condenar un sector, lo llevó inmediatamente a condenar un barrio, lo llevó inmediatamente a condenar un pueblo. La incredulidad de Natanael lo ha llevado a condenar una familia. Y lo primero que dice es ¿Acaso de Nazaret? Oye, puede salir algo bueno. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Sabe? En nuestra vida, en nuestro ministerio, usted tiene que entender que usted necesita a un Natanael que no crea que de usted puede salir algo bueno. Usted tiene que entender que aleluya en su llamado usted necesita a un Natanael que no crea para que entonces aparezca un Felipe que le diga no cree a lo que te estoy diciendo entonces ven y mira comprueba con tus propios ojos que el que Dios le hizo el llamado ahí está ministrando ahí está profetizando ahí está lavando ahí le está sirviendo aleluya porque en el Nazaret pudo salir algo poderoso pudo salir el salvador de nuestra alma. Todos necesitamos un Natanael. ¿Usted cree hermano de que usted todo el mundo va a creer que usted es evangelista? ¿Todo el mundo no cree eso? Que a veces los que primero menos creen son los de la familia. hermano cuando yo empecé en el evangelio le soy sincero pusieron en duda no tanto los vecinos porque el vecino nunca te va a creer porque está viendo tu estilo de vida. Pero yo hermano siempre le digo de que cuando estaba cautivo por el diablo hermano hermano la droga me estaba destruyendo hermano el alcohol me estaba destruyendo las cosas en mi casa ya me las había empezado a robar oye quien iba a creer que de de José podía salir algo bueno nadie creía eso hermano y de repente José se cansa de esa vida y le presentan a Cristo le presentan al Salvador al único que podía cambiar mi vida al único que me podía dar una verdadera felicidad y entonces José dice bueno yo voy a probar aquí para ver a mí me han dicho que él puede cambiarme que él puede restaurarme vamos a probar para ver que lo que hermano ya empecé ya la iglesia amado y yo me acuerdo aleluya que fue en mayo a ver enero febrero marzo abril mayo si es mayo a finales y la gente mi amado a la expectativa será que de eso puede salir algo bueno oye si eso prácticamente es un chirri oye si eso ya prácticamente es un delincuente oye si eso ya no respeta ni las cosas de la casa a ese muchacho no lo deje entrar aquí aleluya y si entra tengan cuidado cuando empecé a la iglesia mucha gente hermano como Natanael no creía porque es necesario hermano es necesario aleluya porque en esos que no creen es que Dios se glorifica en esos que no creen es que Dios se glorifica mi amado y yo recuerdo que no solamente los vecinos mis conocidos me ponían fecha si no sabe también que me ponía fecha mi propia familia no creían hermano no creían no a este le gusta mucho la droga no a este le gusta mucho el alcohol que va a cambiar eso ya esa es la oveja negra de la familia ya ahí no hay nada que hacer y a veces me duele hermano porque una parte de mi familia que juzgó mucho hermano a mis hermanos y a mi nos juzgaron mucho y nos condenaron hermano de que no no iba a servir para nada y yo estaba encabezando esa esa fila porque ya era un drogadicto alcohol terriblemente en mi casa por eso hermano usted tiene que evitar hablar de los hijos ajenos porque puede hermano de que los hijos y de las hijas ajenas salga algo y de los suyos no salga nada yo recuerdo mi amado que una parte de mi familia hermano constantemente de hecho a sus propios hijos les prohibieron andar con nosotros que éramos sus primos y no está hasta el punto a lo que llegaron hermano cuidado que lo va a dañar cuidado que lo va a corromper cuidado que lo va a llevar por un mal camino hermano y que tristeza que los papeles jugaron al revés hoy yo me pongo a analizar la familia de esa parte de mi familia hermano y prácticamente ninguno ninguno todos van por mal camino todos todos mi amado todos todos van por mal camino y al que estaba perdido a la oveja negra por el que ya no había nada que hacer aleluya por el que ya no podía salir algo bueno han aparecido felipes a decirle esos natanael ven y mira ven y mira observa aleluya porque hay gente que no va a creer sino hasta ver aleluya aleluya y la biblia dice algo sorprendente mi amado digan al que está a su lado necesitas a ese natanael no lo reprendas no la reprendas déjalo ahí quien te cita déjala ahí quien te cita porque ella es necesaria en tu llamado en tu ministerio y dice mi amado de que felipe le dijo ven y ve y dice que cuando jesús vio a natanael que se le acercaba hermano le reveló aleluya se manifestaron los dones y como jesús conocía hermano conoce a todos los hombres aleluya la biblia dice que jesús le dice aleluya natanael aleluya he aquí le dijo el he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le describió la vida enseguida hermano aleluya y dice y dice mi amado de que natanael sorprendido de que jesús nunca había visto lo había visto a él se sorprende y le pregunta de donde de donde conoces de donde me conoces jesús le respondió y le dijo antes de que felipe te llamara cuando estaba debajo aleluya de la higuera yo te vi yo te vi entonces natanael respondió y le dijo rabí tú eres mira el que había dicho como se te ocurre ahora está diciéndole tú eres a mi me gusta esa frase tú eres porque a jesús le dijeron tú eres el hijo de dios pero a ti te van a decir tú eres la sierva tú eres el siervo de dios tú eres el evangelista tú eres la profeta tú eres la pastora tú eres el pastor aleluya porque los que no creyeron en tu ministerio tendrán que creer y confesar con tu boca que tú eres lo que dios dijo que tú eras y no eres lo que ellos en algún momento dijeron que tú eras alábalos si puedes en esta hora tú necesitas ese Natanael ahí porque los Natanael cuando no creen tienen que confesar que si son y mira hermano las características de estas dos personas el uno apenas Dios les hace el llamado a través de su hijo Cristo cree y obedece para el otro cuando le hacen el llamado a conocerlo hermano lo duda entonces hay uno que cree pero hay uno que duda ¿cuál de los dos eres tú? o eres Felipe o eres Natanael aleluya aleluya por eso en esta mañana aleluya es para que recapacitemos y no dudemos del llamado que Dios le haya hecho a nuestro hermano que Dios le haya hecho a nuestro amigo ¿saben cuál es el problema? aleluya que a veces creemos solamente en el llamado de la persona gloria al Señor cuando la persona la vemos por debajito de nosotros pero muchas veces mi amado tenemos que reprender esto en nuestra vida porque hay gente mi amado que te empieza a creer en el llamado hasta que tu llamado empieza a crecer más que el de ellos usted está aquí todavía hay gente que cree en tu llamado solamente hasta que está viendo que tu llamado está sobrepasando el de ellos hay gente que dice no ese varón es predicador ese es evangelista pero cuando ya lo están invitando más que a él ya lo tienen en cuenta más que a ella cuando ya hermano Dios está haciendo cosas poderosas no ese no es ningún evangelista no ese no es ningún evangelista hace un hombre hermano hermano y Dios me ministraba con esta palabra porque quiero hablar hermano acerca de los de Nazaret mire la gente de Nazaret tenía mala fama Nazaret aleluya según algunos eruditos dicen que esta ciudad que este sector era rebelde aleluya al mandato y a los llamamientos de Dios esto era Nazaret y la Biblia dice algo tremendo mi amado que de Nazaret fue donde salió Cristo fue donde se crió Cristo oh gloria al Señor para siempre en esta hora y Dios me ministraba algo tremendo mi amado porque Nazaret era lo peor nadie esperaba algo bueno de Nazaret oh gloria al Señor para que usted me entienda Nazaret era menospreciada Nazaret era pisoteada Nazaret nadie le creía oh gloria al Señor pero cuando yo meditaba en esta palabra el Señor me llevaba a primera vez Corintios capítulo 1 donde dice que de los mil y de los menospreciados escoge Dios para avergonzar aquellos que se creen sabios escúcheme bien en esta hora porque cuando Dios me llevaba allá el Espíritu ministraba algo poderoso a mi vida y me decía esta es la temporada de los de Nazaret esta es la temporada oh gloria al Señor aleluya de los de las que viven en Nazaret de la gente en la que no han creído esta es la temporada gloria al Señor donde Dios va a levantar gente en la que nunca creyeron aleluya ¿sabes por qué? porque la gente que tenía llamados la gente que tenía ministerio se han ensobeversido aleluya se han enaltecido y han empezado a menospreciar aleluya a los que vienen de Nazaret esto no es posible oye que gozo sería que ahora que ya el hermano arreglara su vida con Dios pastor estoy listo para las aguas pastor vamos por la calle listo ya se predica si se predica asado listo pastor aleluya que lindo hermano es que cuando me llamen a mi yo fuera hermano tomando un descanso varón prediqué en la escuela dominical estoy cansado pero tengo una oveja ahí que predica mejor que yo aleluya que lo hace mejor que yo el problema mi amado es que estamos en una generación aleluya en la que no queremos ver crecer a los que están a nuestro lado hermano donde hay ministros que cuando ven que su hermano que su oveja o gloria el señor predica enseña o Dios lo usa más que a ellos no lo ven como su hermano sino como una amenaza ministerial oye que lindo leonard válo vaya y predique en tal parte vaya hermano marlene vaya y lleva el alabanza a usted mi hermana acompáñele a la hermana yurani vayan allá las dos oye que lindo eso que la pastora cuando el pastor lo inviten a predicar que hermano tráigase un hermano para que lleve la alabanza bueno mami tú descansas hoy deja que las hermanas canten le sirvan a Dios también pero hay gente que no hermano hay gente que quiere todos ellos aleluya porque hay una egolatría terrible dentro del mismo pueblo de Dios gente que cree que si no son ellos los que predican que si no son ellos los que cantan que si no son ellos los que profetizan ahí no está Dios pero que lindo hermano es esa gente que Dios la usa en profecía pero que cuando Dios usa en profecía a otro hermano también lo creen porque saben que el mismo Dios que ellos tienen por dentro también lo tiene el otro que lindo es eso pero que tristeza hermano a las generaciones en las que estamos viviendo que hay gente que el Dios creador del cielo y de la tierra únicamente está por dentro de ellos a su nombre hermano y eso ha conllevado a muchos hermanos a menospreciar los que venimos de Nazaret aleluya nadie sabe de donde viene Leonardo nadie sabe de donde viene Marleidy nadie sabe de donde viene la pastora nadie sabe de donde viene Yurani nadie sabe de donde viene aleluya 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 pero espiritualmente hablando podemos entender por la escritura aleluya de que incluyendo al pastor en esta mañana todos venimos de Nazaret venimos de ser menospreciados venimos hermano de que no crean en nosotros venimos hermano y reconocemos de que no estamos aquí por ser los mejores sino porque éramos los peores que lindo esto hermano aleluya y a veces hermano cuando se te levanta un Natanael lloras brincas pataleas porque el anhelo de nosotros hermano siempre es que crean en lo que Dios nos ha dado ese es el anhelo de todos nosotros que lindo fuera así verdad que si aleluya pero podemos ver por la escritura que ni al mismo Cristo le creyeron oye al mismo Cristo hermano lo pusieron en duda oye acaso acaso pero el mismo que dijo acaso después dijo es verdad tú eres tú eres tú eres aleluya la otra vez hermano les comentaba el testimonio de un muchacho que tocaba instrumento y el muchacho no se atrevía a predicar pero cada vez que Dios lo ministraba a través de alguien Dios le hablaba y le decía que era evangelista que predicara su palabra que no le diera miedo y el día que el muchacho preparó un mensaje y le dijo el pastor pastor estoy listo y predicó estaban los Natanael que no creían y cuando el muchacho predicó hermano todo nervioso aleluya guiando enredado cuando se bajó los Natanael no le dijeron tú eres evangelista porque lo primero que te va a decir Natanael no es que tú eres sino que tú no eres lo primero que hacen los Natanael es descalificarte lo primero que hacen los Natanael es no creer en ti lo primero que hacen los Natanael es poner en duda tu llamado por eso Natanael son necesarios por eso tú no te puedes llenar resentimiento contra los Natanael tú no te puedes llenar de resentimiento ni de odio contra las Natanael usted está aquí todavía mi amado porque los Natanael y las Natanael que no creyeron que lo pusieron por duda aleluya tú un día se te acercarán y te dirán verdaderamente tú si eres verdaderamente Dios te había hecho el llamado verdaderamente tú eres un siervo de Dios verdaderamente tú eres una sierva de Dios aleluya necesitas a ese Natanael necesitas a esa Natanael a su nombre sea la gloria en esta mañana pues invito a Dios hermano humanamente el hombre se aflige se aflige se aflige hermano aleluya una de las cosas que yo tenía miedo cuando salí era enfrentarme a la realidad de que nadie creyera en mí de que nadie hermano porque hubieron dos o tres aleluya que antes de salir ya me habían fallado la imagen ya habían hablado en contra del pastor aleluya y cuando salí aleluya uno de mis miedos era aleluya escuchar lo que estaban hablando los Natanael escucha hermano el pastor tenía miedo de enterarse de lo que estaba hablando Natanael oye que lindo humanamente yo tenía miedo y yo le decía al señor guárdame de mi corazón señor que yo no me entere de lo que están hablando padre Dios mío ayúdame hermano y uno con ese miedo de que si soy o no soy aleluya si tengo el llamado no lo tengo hermano yo estaba en una batalla y empecé a escuchar lo que hablaban los Natanael escúcheme a mi casa llegaba gente por whatsapp llegaba gente por facebook llegaba gente preguntándome cosas hermano aleluya que supuestamente yo había hecho pero que ni yo sabía que las había hecho usted está aquí en esta hora hermano pastor es verdad que usted hermano cuando yo hice eso escúcheme es verdad hermano de que usted salió a pastorear solo hermano es verdad que usted se fue en rebeldía de la iglesia aleluya escuche todo lo que hablaban los Natanael aleluya y yo me tuve que enfrentar a eso mi amado aleluya y en estos días yo me encontré con un Natanael ese Natanael vino a visitarme escúcheme aleluya y él llegó aleluya y tantas cosas que yo escuché hablar aleluya de gente hermano que yo la considero realmente mi amiga aleluya llegaron a decirme mira está pasando esto 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 y esto y Dios mío Natanael hermano Natanael hermano y en estos días Dios permitió que Natanael llegara uno de los tantos hermano llegara y dialogando con Natanael hermano yo miraba como Natanael aleluya miraba la batería yo miraba como Natanael hermano miraba el piano miraba el parlante de la consola micrófonos inalámbricos aleluya yo decía dentro de mi interior este Natanael se está preguntando como hemos obtenido todas estas cosas aleluya y yo le empecé a comparar a Natanael escúchame bien Natanael esto lo conseguimos esto Dios me lo dio así esto Dios me lo dio al mes que salimos aleluya y conseguimos el local esto mi amado y le empecé a contar gloria al Señor y sabe la cara que yo miraba en Natanael aleluya era una cara de espanto era una cara gloria al Señor porque hay gente que ha hablado a ti en tu espalda aleluya pero después que se entera que era mentira no tienen el coraje para reconocer aleluya el error del daño que han hecho ante ti a tus espaldas yo me enteré de tantas cosas hermano hermano pero cuando yo salí al pastorado Dios me dio una palabra precisamente por causa de ese miedo y Dios me dijo el marco no se hunde por el agua que le rodea el marco se hunde por el agua que tú permites que le entre ahora si tu barco no está roto y tú empiezas a recoger el agua que está fuera y echarla dentro del marco el marco se te va a hundir pero si tú estás en el marco y estás escuchando las aguas las que estás viendo pero tú tú no permites que esas aguas entren en tu barca por mucha agua que sea por mucha ruido que haya el agua aleluya si no entran a tu barco no lo podrán hundir usted tiene que entender que así como hablaron de Cristo van a hablar de usted que así como no creyeron en Cristo tampoco van a creer en usted ay es que nadie cree en mi llamado ay entonces el que te llamó con que crea Dios basta con que crea el que te llamó eso basta al que mereció una vez que el tiempo de Dios es un maestro en esta escuela es un maestro en esta escuela y sabe que es lo más triste hermano de que esa persona que vino a visitarme hermano hoy tiene unos rumores terribles hermano fuertes fuertes hermano que yo evité por todos los medios tocárselo porque no quiero ser la persona que se los toque en su momento él se enterará mi amado una cantidad de gente impecada en esa iglesia porque tristemente si hay muchos Natanael hoy en día oye hay gente que está mal pero está viendo el mal la fallita que tú hiciste mal cierto o falso hermano sabe la enseñanza que me dio en estos días mi hijo José Daniel hermano el día viernes que trajimos los panes él cada vez hermano y él como que calcula la hora cuando yo llego aquí a las 5 de la tarde con los panes ya la pastora tiene esto listo para el culto y me está esperando ahí y él apenas me ve brinca hermano porque yo le saco un pan enseguida a él y a la pastora la pastora trae jugo trae agua lo que sea usted sabe que esos panes se comen hasta solo hermano mi amado y mi esposa le da el pedazo de pan al niño mire usted esto hermano mi esposa le da su pedacito de pan y él se está comiendo el pan y la pastora también se está comiendo el pan pero la pastora mientras está hablando conmigo se le paró una mosquita en el pan y el niño José Daniel de años y ocho meses cuando vio la mosquita que se le paró en el pan a la mamá hermano empezó a espantarla hermano a hacer que la mosquita se fuera y cuando la pastora lo ve hermano que hace el pan así mira el pan de él el pan de él tenía como siete moscas hermano a veces pasa así dentro del evangelio hermano gente intentando quitarle aleluya la manchita al otro hermano y el pan de ellos está más empuercado que el que están intentando limpiar a su nombre hermano y yo dije oye mira ve él estaba intentando limpiar el pan de la mamá y el de él estaba peor y nosotros tenemos que cuidarnos de eso por eso hermano yo evito usted se da cuenta aleluya que la única manera que usted venga y no me encuentre aquí hermano tiene que ser que usted allá abajo donde mi señora madre usted donde mi suegra aleluya ahorita vamos para allá hermano amado o que yo mi amado que esté vendiendo los panes pero del resto amado usted no me va a ver hermano metido en la casa ajena averiguando por lo que pasa en otra iglesia por lo que acontece en otro lado yo creo que suficientes hermano problemas tengo aquí que resolver como para estar pendiente de los problemas de otra iglesia y tristemente hermano hoy mucha gente predica aleluya y no predican por revelación sino por información y mucha de esa información ni siquiera es información sino mala información y llegan a las iglesias a profetizar y llegan a las iglesias hermano a hablar que de parte de Dios y no es de parte de Dios por eso hermano amado yo lo doy como consejo nunca comparta lo que usted está experimentando con gente de otra iglesia porque ese otro lo cuenta otro y después llega el profeta aquí a orarte a ti a decirte todo lo que tú estás pidiendo oye y Dios lo so es Dios lo so pura información mira cuando Dios habla escuche bien cuando Dios habla la Biblia dice que la tierra tiembla yo no sé si a usted le ha pasado hermano pero hay gente que da palabras de parte y que supuestamente de Dios y usted no siente nada pero hay gente que te da una palabra hermano y tú sientes y dios mío usted sienta Dios hermano de inmediato usted sienta Dios hermano de insofacto ¿sabe por qué? porque nuestro espíritu le da testimonio aleluya a nuestra alma del que el que está hablando está hablando palabra de Dios a su nombre hermano a su nombre y la Biblia dice de que Netanael el que no creía terminó diciendo tú eres tú eres porque el que antes decía que tú no eras va a decir tú eres este es el año mi amado de los de Nazaret de los que no creía de los menospreciados de los rechazados de los que pensaban que de ahí no podía salir algo bueno yo le invito a que se ponga de pie en esta mañana oh gloria al Señor aleluya y le dé gracias